Música Nadie sabe de donde vienen Se reportan avistamientos en toda la ciudad Aún no hay explicación de lo que vimos anoche sobre Central Park Solo sabemos que es real y que está pasando Pero ahora están aquí ¡Sálvese quien pueda! ¡Nos atacan! ¡No te dejes conmover por su ternura! Son amistosos Así es, gigante pálido Los Pitufos No dejen que yo los interrumpa Ay, ¿no sienten una corriente? No hay nada como una fresca brisa en mi bosque encantado Creo que voy a vomitar un poco Próximamente Nuestro territorio ¿Dónde Pitufos estamos? Es Pitufiado Pitufiesta Pitufos Sí, pero no tanto Es demasiado Los Pitufos En 3D Hay que pitufarnos de aquí Ay, no Claro que es demasiado avistado ¡Tú primero! ¡No! ¡Adiós, mundo azul! Los Pitufos ¡Aplausos!